María Teresa Campos ha sido ingresadora de urgencias en estado muy grave en un hospital madrileño durante la madrugada de este domingo, tal y como ha informado el programa Fiesta de Telecinco. La presentadora de 82 años se encuentra en la Fundación Jiménez Díaz y su hija menor, Carmen Borrego, ha explicado al programa de televisión que se le están realizando pruebas, pero no ha dado detalles de su estado de salud. La familia de la comunicadora habría expresado recientemente su preocupación por su estado de salud y fue Terelu Campos quien aseguraba el pasado jueves que el único deseo que pediría al soplar las velas de su 58 cumpleaños sería por la salud de su madre. Terelu, que se encuentra en el hospital, se ha dejado ver ante las cámaras y ha asegurado que en las próximas horas emitirán un comunicado.